los días como les va feliz 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 bueno hoy aquí por aquí sabadí día de shopping bueno nos escapamos de la casa porque vamos a irnos a la tienda de best buy yo les había contado que estaba encantada con esta máquina de aquí de la máquina de latineco pero justo hoy salió una oferta en best buy entonces lo bueno de best buy es que puedes regresar las cosas bueno casi casi la mayoría de las tiendas puedes regresar las cosas entonces voy a regresar mi máquina está esta aspiradora y voy a como se dice voy a retirar la otra la s5 me parece que esta es la s3 y hay ahorita la s5 entonces me voy a traer esa máquina nos creo que no estoy segura creo que bueno si no está en stock en la tienda me la mandan a la casa pero no es que no me haya gustado esta si me gustó esta aspiradora pero si les voy a poner este le voy a poner a esta un pequeño pero lo que no me gustó de esta aspiradora es el tanque del agua el tanque del agua si tú tienes una casa muy chiquita o no muy chiquita sino un espacio pequeño en donde quieras usar está súper bien pero si es que tú tienes una casa o un espacio en donde la quieres utilizar grande te va a dar es como que una merma estar pone el agua ya se acabó otra espon agua ya se acabó y así entonces es como que si te quita un poco de tiempo voy a regresar está lo bueno es que te digo que tienes 30 días para regresar entonces y también el día de hoy hay una oferta en ultra este de de productos de lancon y unos perfumes entonces voy a aprovechar esos perfumes hice mi orden en línea para que me vengan a dejar en la casa igual me salía gratis porque en la tienda se acabaron los productos no habían los productos ya de lancon no habían los productos y sólo los de lancon los perfumes si habían pero los productos de lancon se habían terminado entonces dije bueno y si y prefiero hacerlo así rápido antes de que llegue la navidad porque o el black friday o eso porque las tiendas se abarrotan y vienen siendo las mismas ofertas te dejan los productos 50 por ciento de descuento pero está bien o sea si ustedes quieren comprarlo en esta temporada está bien está bien son buenos productos así que nada vámonos ya a best buy primera parada best buy venimos a la tienda de lowes porque aquí se van a poner unas calabazas hermosas bueno un poco diferentes pero súper lindas me voy a llevar unas cuantas de éstas y éstas así que son verdes y éstas que se ven diferentes porque con éstas se puede decorar bien bonito afuera ojalá luna no se nos vaya a comer las calabazas espero aspiro y bueno vamos a agarrar bueno miren aquí está lo que les quería mostrar lo que nos llegó del bebé es un corralito bueno lo abrimos al revés ahí ya mi esposo medio sacando esto supuestamente no tiene nada de como es tornillos nada solamente trae para poder armar entonces lo vamos a sacar porque quiero ver cómo va a quedar esto en el en el cuarto a ver si va a quedar bien donde lo voy a poner y todo eso pero ya está lista con todas las cosas para para no estar con el pendiente de que si va a funcionar no va a funcionar ustedes saben siempre que están prevenidos a lo que puede pasar o cualquier cosa entonces tienen ahí esta parte de aquí era para poner los pañales y todo eso vamos a ver cómo trae esto que son puros conectores nada más entonces ese de ahí ese va encima hay uno de hay uno de graco no me convenció tanto porque no tiene los cambiadores y eso era lo que yo necesito o sea no sé cuánto tiempo durará pero vamos a ver parece que eso está la vaca no sí 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 estás bien estás bien y ahí, bájale esa cosita del medio eso listo ahora aquí en los lados me parece que van esos tubos vamos a ver cómo queda No. Aquí necesitamos comprar un colchón a la dimensión de esta cosa Del coso este Y como les dije este me gusta porque viene con dos partes arriba Hay otro que venía sin nada El de Graco hay uno que viene sin nada, sin nada Entonces, este, sí, era lo que, es la diferencia de este Ahorita estamos poniendo las cosas ahí arriba Tengo que tomar las dimensiones, por ahí debe estar la dimensión de esta cosa Para comprarle una vez el colchón y que quede todo esto listo ¡Gracias por ver el video! Les enseño, así fue como quedó, o sea, un poco no estuvo tan, tan fácil de armar Ya estuvieron viendo ahí Este es como de, es como sedita, no sé, está bien suavecito Y pues aquí están los muñequitos Yo creo que esto lo voy a quitar Porque el que me va a servir para cambiar el bebé va a ser este de aquí Entonces, este de aquí lo voy a quitar Este la verdad no sé para Cuánto tiempo vaya a funcionar Pero vamos a ver Y aquí viene una cosita que es para cubrir Creo que la voy a poner hasta que quede Pero ya luego de resto, pues, lo vamos a quitar ¡Gracias! ¡Gracias!